Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en esta nueva nota en Quilmes, hasta ahí se acercó nuestro amigo Darío Guerrero, a quien le agradecemos el material, y también junto con amigos del grupo de WhatsApp de Pescador, ahí estuvo Emilio, Queque, Matías, y bueno, pasaron un día espectacular junto al guía Gustavo Almela, una nota que ya habíamos hecho en marzo, como comienzo de temporada, ya indicaba que iba a estar buena la pesca en zona sur del río de la Plata, tenemos un otoño-invierno atípico, metió muy poca subestada, apenas una fuerte, así que eso hace que los cardúmenes de pejerrey aún se mantengan más hacia la zona sur del río de la Plata, y bueno, hacia ahí están yendo la mayoría de los guías de pesca, Gustavo sale desde el club náutico de Quilmes, lo que hace que tenga muy poca navegación, hasta la mejor zona de pesca, muy buenos pejerreyes y también en cantidad, así que está para aprovechar la temporada, recién comienza prácticamente en el río de la Plata, tenemos lo mejor, junio-julio-agosto, donde bueno, el agua va poniéndose más transparente, se decanta el sedimento y bueno, se dan las condiciones ideales para este tipo de piscos. Bueno, esta es la bajada de Quilmes, muy cerquita de Capital Federal, la verdad, muy buen acceso, hagamos el peaje y en la ratonda doblamos a la izquierda hacia el Pejerrey Club de Quilmes. Bueno, acá nos encontramos con el guía Almela, y este es el Pejerrey Club de Quilmes, famoso, famoso pejerrey por sus buenas instalaciones, muelle, pesca, volvamos a la izquierda y seguimos hasta el Club Motonáutico de Quilmes, se presenta un día muy lindo, soleado, pero con muy buen... Bueno, pasando a Prefectura de Quilmes, llegamos al Club Motonáutico, muy cerquita de Capital Federal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Qué pescado está saliendo! Mirá, a ver, mostralo Ahí va ¡Jajaja! Hay que ir a mostrar de grande, eh ¡Jajaja! ¡Teléfono Gustavo! ¡Teléfono Gustavo! ¡Gustavo! ¡Teléfono! ¡Copo! 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 ¡Señores! ¡Usted! ¡Matineta! ¡Posición de coco! ¡Ujú! ¡Hombre con coco! ¡Hombre con coco! ¡Copito! ¡Para que le saco el zoom así! ¡Le saco el zoom así vemos la realidad! ¿A verlo? ¡Vamos, bludé! ¡Vamos, bludé! ¡Ah, lindo, lindo! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Mide como 28, 29! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, estamos finalizando la jornada, a cajón lleno, a cajón y algo más. ¡Se viva bien! ¡A ver! ¡Busti! ¡Opa! ¡Mirá! ¡Mirá que se viva más o menos los tamaños! ¡Mirá que pesquita! ¡Tremendo! ¡Más grande está bajo en todo! ¡Sí, ahí hay de todo! ¡Dinculpa en el video! ¡Es espectacular! Ahora hacemos una fotito, vamos a hacer una panorámica del atardecer. Un día impecable, la verdad que impecable. ¡Tremendo! ¡Gracias! ¡C Kate, sí, before! ¡Mirá ya! ¡Mirá! 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 Gracias por ver el video.